A ver, pues, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes en este hermoso lugar. Decía el pastor hoy en la última mañana que estoy con ustedes, sí, ya terminamos, pues si Dios lo permite, nos regresamos a Guatemala, donde Dios nos tiene, pastoreando y sirviéndole a Dios. Hermanos, pastores de este lugar, gracias por el cariño, por el aprecio, a todos los hermanos que me han demostrado con hechos, me lo han demostrado con hechos, el cariño, el aprecio, a mi persona, hermanos, me voy feliz de este lugar con ganas de volver otra vez. Créanme que yo no venía a predicar, hermanos, solo venía a leer unos asuntos jurídicos y eso, pues, fue rapidito, pero sentí un gran deseo de estar con ustedes en este lugar, de venirnos a ver. No sé, pero nosotros los pastores tenemos un corazón muy sensible, amoroso para el pueblo de Dios. Y sentí ese deseo de venir, hermanos, y le dije a mi esposa, me voy. Esta decisión fue así de la noche a la mañana, que la tomamos y nos venimos. Así que, y luego quiero agradecerle a todos mis hermanos que, pues, que dieron unas ofrendas para que los hermanos no fueran a traer hasta Guatemala, nos entregaron un listado. Pero no voy a leer ese listado para que los demás no se sientan mal. Dios ya sabe quiénes fueron los que ofrendaron, aquí está el listado, y los que no pudieron por motivos personales, no se preocupen, los aman en el nombre de Jesús. Así que, después de este corto saludo, agárrese bonito. Porque sea el último mensaje que usted va a escuchar, y ya no se vaya ignorante para su casa, sino se vaya con gran conocimiento de la palabra. Así que, vaya rápidamente a la Biblia, capítulo veinticuatro de Josué, y su versículo quince. Josué veinticuatro quince. Ya dentro de ayer empezaron los hermanos a trabajar allá en el nuevo templo que vamos a reconstruir. Bueno, primero Dios, en un par de meses estaremos haciendo la inauguración, y vamos a invitar a todos los hermanos mexicanos que quieran llegar a... Está cerca, hermanos, está cerca, Guatemala, no está tan lejos. Alistas y unos cinco mil pesos, para que se vaya para allá, y allá pues, nos conocemos más, ¿verdad? Y la familia pastoral, ellos, y el grupo ya están invitados. Solo no se termina esa casa de acción, y ambos hermanos mexicanos a Guatemala. Ya están cordialmente invitados, cuando ya se esté terminando el templo, hacemos el anuncio, y los vamos a esperar a todos. Si no hay donde dormir, no se preocupe, la playa está cerca, donde yo vivo, nos vamos a quedar todos a la playa. Capítulo 24, versículo 15, de Josué. ¿Lo tienen? Muy bien. Lo leemos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la Biblia. Y si mal nos parece, servir a Jehová. Aquí está el tema. Y escogeos, ¿cuándo? Hoy. Volvamos a repetir esa frase. Y escojamos, hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses, con D minúscula. A quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río. A los dioses, otra vez más de minúscula. A los dioses de los aborreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a mi hermano. Hazle el favor de Dios. Muy bien. El tema que hoy vamos a compartir con la ayuda de Dios, se titula, escojamos lo que nosotros queramos. ¿Escuchaste? Escoge lo que quieras. Aleluya. Cuando Josué, hermanos, le da esta palabra al pueblo, y le dice, escoja al pueblo, lo que Josué les está recordando al pueblo de Dios, que cada uno de nosotros tenemos algo que se llama libre al medrillo. Y el libre al medrillo, me insta a mí, me insta a usted, que usted tiene el poder y la autoridad de escoger lo que usted quiere escoger en esta tierra. Se la voy a poner fácil. Si el hombre dice, ya no quiero ser hombre, se vuelve homosexual, hágalo. Usted tiene libre al medrillo, pero que se muera en su pecado y entra al reino de los cielos, ya no se lo garantizo. Si la mujer dice, yo no quiero tener solo un marido, quiero tener cinco, hágalo misma. Su vida es su vida, y usted con su vida puede hacer lo que usted quiera hacer. Pero si se muere en su pecado, olvídese que también va a entrar en el reino de los cielos. Que usted tenga libre al medrillo, no significa que también por eso usted va a entrar en el reino de los cielos. Hoy, Dios le está enseñando y le va a enseñar que usted tiene la autoridad de escoger en esta tierra lo que usted quiere escoger. Si quiere escoger el cielo, escoge el cielo. Y si quiere escoger el infierno, escoge el infierno. Pero nadie puede depender por usted. Es usted el que depende si se va para arriba o si va para abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie puede escoger por usted. Usted tiene que escoger. Si su mujer no quiere escoger, escoja usted mi hermana. Si el hombre no quiere, escoja usted hermana. Pero usted escoja el servidor de Jehová. Dios, Dios, en este momento es el líder. Por cierto, Josué fue sucesor de Moisés. Moisés fue el hombre a quien Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Donde Faraón tenía preso, esclavo al pueblo de Israel. Por más de 400 años. Dios levanta a Moisés y le da instrucciones de que tenía que sacar al pueblo de él. Josué en ese entonces era como quien dice el diácono de Moisés. Había sido instruidos a los pies de Moisés. Josué se había dado cuenta como el pueblo de Dios, por ratos quería hasta matar a pedradas al pobre Moisés. Solo porque les amonestaba el pecado. Solo porque le reprendía las cosas que ellos hacían. Pero de repente, mis hermanos, muere Moisés. Y cuando muere Moisés, inmediatamente Dios levanta a Moisés. Porque una cosa usted tiene que entender, mi hermano. Si usted se va a levantar como predicador. Si es varón, amárrese los pantalones. Amárrese los pantalones, mi hermano. Porque usted nunca va a quedar bien por andar reprendiendo pecado. Eso es mentira, que la gente lo va a amar o va a apreciar. Lo va a querer porque usted anda reprendiendo pecado. Y los que van a estar con usted son aquellas personas que han decidido también servir a Jesucristo. Gente que ama la palabra. Pero nadie que diga que ama a Dios se va a incomodar con la palabra y va a borrecer la palabra. Los que aborrecen la palabra son los que son enemigos de Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a los judíos. Si ustedes me amaran, digo Cristo, amarían mis palabras. Pero ustedes son hijos del diablo. Porque hasta la tarde quieren. Porque les estoy diciendo la verdad. Entonces cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué. Josué empieza a tomar la batuta. Josué empieza a tomar el liderazgo. Como quien dice Josué, empieza a pastorear el pueblo. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los líderes. Que han tomado esa autoridad como siervo de Dios. Para encaminar al pueblo de Dios. Porque desde el momento que nos paramos a predicar, no le estamos predicando a cualquier persona. Le estamos predicando a la novia de Cristo. Entonces Josué toma la batuta, la responsabilidad. Pero viene Dios y empieza a dar instrucciones a Josué. Usted sabe lo que le dice en el 1.5. Esfuérzate y sé valiente. Y empieza Dios a dar instrucciones. En la palabra le dice, vas a meditar. Te digas de noche. Para que todo lo que hagas sea de prosperidad en tu vida. Y empieza Dios a dar instrucciones. Entonces ya Josué empieza a liderar el pueblo de Dios. Pero cuando ya van arriba con este pueblo. De repente Josué divisa el problema. Dios bendiga a estos líderes hermanos. Que cuando divisan el problema. Hermanos no se tientan nada para arrepender el pecado. Dios bendiga a aquellos líderes. Que cuando ven que el pueblo empieza a flaquear. Y empieza a desviarse. Se levantan estos líderes. A predicar la palabra. A predicar. Es que eso es lo que Dios quiere hermanos. Hombres en estos tiempos. Mujeres en estos tiempos. Que recuerdan el pecado. Si quiero que si aunque la gente te aborrezca. No te preocupes que la gente te aborrezca. Si te odian por eso. Que te odien. Con que Dios esté feliz con nosotros. Es más que suficiente. Porque la vida no la da a Dios. La salud no la da a Dios. La salvación no la da a Dios. Así que no se preocupe. Procure quedar bien con Dios. Antes que con las personas. Y las personas que están aquí con usted. Son personas que aman a Dios. Entonces Josué. Divisa el problema que estaba pasando. Y que es lo que Josué se dio cuenta. Que el pueblo como que estaba. Medio medio. Los medio medio. ¿Pueden decir amén? No vinieron. Gracias a Dios. Los tibios. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Los medio mundanos. Y medios cristianos. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Puras ovejas tenemos hoy pastores. Puras ovejitas tenemos. Hoy no vinieron los cámaras. Josué divisa el problema que estaba pasando. Pero esto es lo que a mí me impulsa. Valentía y autoridad. Para seguir reprendiendo pecado. Porque hoy en día. Cuando el siervo de Dios. Mira la fundamentalidad de la iglesia. En vez de reprender ese pecado. Se hace cómplice del pecado. Hoy en día. Los siervos de Dios. En vez de reprender. Las invergüenzadas de la iglesia. Lo que se hacen es. Mejor cómplice al pecado. Josué no se dio al pecado. Josué no se hizo cómplice. Al pecado. Josué. Tocó la batuta. Hermanos. ¿Saben qué es lo que dicen muchos pastores hoy en día? Es que si les predico así. De seguro se me van las ovejas. Las ovejas jamás. Van a huir de la palabra. Los que se van a huyentar. Son los cabros de la iglesia. Las ovejas aman el pasto verde. Las ovejas se gozan con la palabra. No se golpean las ovejas. Se golpean los cabros que están en la cinesca. Jamás las ovejas se van a volviendo la palabra. Pero ese es el miedo de muchos ciegos. De que si predica la palabra. Se le va el chulito. O se le va la chulita. Pues que se vaya. Pero se vaya con conocimiento de la palabra. Entonces Josué no le importó. Ni tampoco se dio al pecado. Josué se paga y dice. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es eso que están medio medio? Escojan hoy. Dice Josué. Miren hermanos. Qué valentía el hombre. Pudo haber dicho no pues. Son jóvenes y que les sigan. Pobrecitos los hermanitos. Se van a golpear si les predico. Yen para acá. Escojan. Porque el mañana no existe hermano. Ahorita estamos vivos. Mañana nos pueden tener en una caja. Pero no se preocupe por la muerte. Preocúpese cómo está su vida. Para el día de la muerte. Porque si usted hoy se muere. Lo mata el coronavirus. Lo mata cualquier enfermedad. Y lo mata. Y está ordenadamente con Dios. No se preocupe. La muerte de un cristiano no es pérdida. La muerte de un cristiano es ganancia. El apóstol Pablo dijo. Para mí el vivir es listo. Y el morir ganancia. Así que no se preocupe. Que vamos a morir. Vamos a morir. Y la muerte por favor nos hará. Que llevarnos a descansar. Pues suelto por la valentía. Y no se dio al pecado. No se dio a la sinvergüenzada. Entonces dice el pueblo. Escojan hoy a quién le van a servir. Ahí están esos dioses. Ahí está la Guadalupana. Ahí está el Cristo Negro. Ahí están todos esos demonios. Escojan a quién le van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una buena decisión que la gente toma en esta tierra. ¿Cómo necesitamos líderes como Josué en estos tiempos actuales? ¿Cómo necesitamos líderes como este hombre, hermanos? Que no ceda al pecado. Que no afloje. Si usted se da cuenta, mi hermano. Si el pastor afloja, la congregación afloja. Pero si el pastor se mantiene, la congregación se mantendrá. Por eso en las siete cartas de Apocalipsis. Las cartas primeramente son dirigidas al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor. Y después, el que tiene oídos para oír. Oí, que te sientes, pues. La palabra, hermano, reprende a la iglesia. Pero primero empieza reprendiendo al pastor. Entonces, Josué. Josué no accedió. Hermanos, y así como Josué. Necesitamos líderes en estos tiempos. Necesitamos pastores que no cedan al pecado. Que no se hagan cómplices del pecado. Sino que reprendan el pecado. No importa si nos quedamos con cinco en la congregación. Nos quedamos con diez en la congregación. Pero sabemos con esos diez. Un día estaremos gozando en la patria celestial. A Dios no le impacta la cantidad. Lo que a Dios le impacta es la calidad de cristiano. ¿De qué sirve aquella cantidad? Si no hay calidad. La calidad, la calidad. Es lo que a Dios le impacta. Gloria a Dios. 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 Pero le dice. Escoja. Cuando hablamos. De caballerosidad. Dios es un Dios. Caballeros. Que te da. Para que tú escojas. Fíjate que tan caballeroso Dios. Que en el capítulo 1. Versículo 19. De Isaías. Dios dice. Si quisieres. Si quisieres. Vuelve a poner libre al medrino. Si quisieres. Y oieres. Vas a comer el bien de la tierra. Pero si no quieres. Un día vas a ser consumido a espada. Porque también la boca de Jehová. Así lo ha dicho. Fíjate que tan caballeroso Dios. Que en el capítulo 3. Versículo 20. De Apocalipsis. Dice. He aquí. Yo estoy a la puerta. Toco y llamo. Si alguno. Si alguno. Oye mi voz. Yo entraré con él. Si entraré con él. Y él conmigo. Pero si alguno oye. Hoy Dios hermano. A través de esta palabra. Te va a hacer entender aquí y a mí. Que necesitamos escoger. En esta tierra. Lo que queramos. Pero de lo que hoy escojas. Mañana vas a tener tu beneficio. O vas a tener tu consecuencia. Mucha gente hermanos. Está viviendo como está viviendo. Porque ellos han escogido. El vivir como están viviendo. Hay gente que se atreve. Echarle la culpa a Dios. De sus desgracias. De sus consecuencias. Cuando ellos mismos. Escogieron esa vida. Como aquella mujer. Que le dice a Dios Señor. Señor. ¿Por qué me diste a este hombre. Sin vergüenza. Ladrón. Borracho. Mujeriego. Dios te lo dio. Dios te lo dio. No tú misma le dijiste. Si te acepto. Si te acepto. Dos opciones tenemos en esta vida. Y se las voy a dar de una vez. Y tú vas a ir escogiendo. Lo que te convenga. Pero lo que hoy escojas. Mañana vas a tener tu resultado. Estaba viendo. De que el pecado. El pecado es como la tarjeta de crédito. Si sabes. Que tú vas y disfrutas con la tarjeta de crédito. Pero mañana. Vas a pagar lo que te comiste. Así es el pecado. La paga del pecado es. Hoy disfruta el pecado. Pero mañana. Vas a ver la consecuencia de tu pecado. Fíjate como es Dios. Vamos hablando desde el principio de la creación. Para que veamos como Dios siempre va a poner dos opciones. Para que tú y yo. Para Dios no existe el intermedio. Para Dios no existe. Lo voy a pensar. Para Dios. Dice Mateo 5.37. Solamente existe el sí. Y el no. ¿Sí entiendes? Para Dios no existe. Pues a ver. Sí o no. Y hay cosas hermano. Que aunque le parezca raro. Pero hay cosas que Dios no las puede hacer. Y usted dirá. Pero si Dios todo lo puede. No. Hay cosas que Dios no las puede hacer. ¿Cuáles son esas cosas que Dios no puede hacer? Una de esas cosas que Dios no puede hacer. Es arrepentirse. De un infierno. Que dejó preparada en esta tierra. Pero te traigo una buena nueva. Ese infierno que Dios dejó. No lo dejó para ti. No lo dejó para mí. Lo dejó para el diablo. Y su demonio. Pero el problema es que la mente. Prefere hacer ti al diablo. Antes que a Dios. Pero para los hijos de Dios. No hay infierno. Jesucristo dijo. Voy pues a preparar un lugar. Para que donde yo esté. Ustedes también estén. Pero tú tienes que escoger. En el cielo. No hay infierno. Escoge. 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 No hay purgatorio. Solamente hay cielo. Infierno. No hay más. Y eso tú lo tienes que escoger. Ahora. Que estás en vida. Por eso dice. Iglesias 3. 9. 4. Aún hay esperanza. Para aquellos que estén. Entre los vivos. Porque más vale. Perro vivo. Que el león muerto. Es decir. Que mientras tú tienes vida. Escoges. El cielo. O el infierno. Porque. Nos habían enseñado. Allá afuera. La iglesia católica. Que. Si hoy tú te mueres. Con 4 o 5 mujeres. O te matan bien borracho. Empiezan unas viejitas. Con un rosario. A contar pelotitas. Santa María. Madre de Dios. No hay para nosotros. Oigan. Dios te salve María. Y. Y. Padre de Dios. Y te sacan del purgatorio. Y te meten al cielo. Ah que chulo. Ah que chulo. Pues ya está lleno el cielo de gente hermano. Solamente el cielo. O infierno. Y tú tienes 5 sentidos. Tienes conocimiento. Tienes voluntad. Escoge. Cielo. O el infierno. No hermano. Yo escongo el cielo. Ese es el problema. Que todo mundo. Hermano. Si usted le pregunta al cantinero. Él dice que va para el cielo. Usted le pregunta a la bruta. Ella dice que va para el cielo. Le pregunta a la mujer. Que anda robando marido. Ella dice que va para el cielo. Le pregunta a cualquier sinvergüenza. Él dice que va para el cielo. Por eso David se preguntó y dijo. Señor. Y entonces quien entrará a tu monte santo. Quien estará ahí contigo. Dios le responde. El limpio de mano. Y puro de corazón. Y aquel que nunca anduvo haciendo cosas malas. En esta tierra. Sino que me dio rectamente para Dios. Solo siete hijas. Escoja. Génesis capítulo uno. Versículo cuatro. Vamos a las dos opciones. Pasa acá. Dios. 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 Génesis capítulo cuatro. ¿Están? Amén. Y vio Dios que la luz era. Buena. Buena. Y separó Dios la luz de las. Amén. Solo hay dos. Opciones. Luz. O tiniebl. Sí. O no. Cielo. O infierno. Hermanos. ¿Es luz o es tiniebl? Gloria a Dios. Señor tiniebl. ¿Cómo se considera usted? Luz o tiniebl. Tal vez algunos sí son luz. Pero como esas que están allá. Luces apagadas. Luces quemadas. Ay hermano. Miren, miren que precioso. Se mira la luz ahorita. Siete, ocho de la noche. Y ahora no me parece nada. Porque hay oscuridad. Dios. ¿Saben cuál es el problema más serio hermanos? Y más triste. Vuelvo, repito. Hay gente que hoy en día dice. Hermanos. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio. Es poder de Dios. Está bien, te felicito. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que no se avergüenza del evangelio. Pero con sus actitudes. Con sus hechos. Está poniendo en vergüenza. En el evangelio. Si tú no te avergüenzas del evangelio. Pero tampoco pongas en vergüenza el evangelio. Porque cuando tú haces actitudes malas allá afuera. Cuando tú te comportas como impío. Como mundano allá afuera. En ese momento estás poniendo en vergüenza. No solamente el evangelio. Sino el bendito nombre de Dios. Porque cuando hablan de un hijo. Hablan del padre. Cuando hablan de un cristiano. Están hablando del padre que es Dios. Cuando tú das actitudes malas allá afuera. La gente empieza a decir. ¿Ya ves? Y de parte dice que es cristiano. ¿Ya ves? Y no que es evangélico. ¿Ya ves? Y no que se congrega en la iglesia. Es pediel. ¿Ya ves? Y no que es hija de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que solamente es luz. Cuando viene a la iglesia. No. La hermana cuando viene a la iglesia. Hasta para caminar. Todas somos a la hermana. Así que a mí. El hermano cuando viene al culto. Dios le bendiga hermana. Pero moléstelo de esa puerta para allá. Insúltelo de esa puerta para allá. Por algo me voy a salir de la iglesia. Pero me vas a conocer quién soy yo. Por algo me caigo. ¿De qué tiempo está caído hermano? ¿De qué tiempo viene el diablo adentro? Un cristiano no habla así mis hermanos. Jesucristo dijo. Si te pegan en la derecha. Vuelvele también a la izquierda. Si te hacen mal. Hazles un bien. Si te maldicen. Perdíselo. Es que el cristiano que es luz. Va a marcar la diferencia. Dentro del templo. Fuera del templo. En la casa. En la calle. Y en el trabajo. En el negocio. Ese donde quiere que vaya. Va a tener un grande. Es hijo de Dios. Y la vieja. Dice el marido. Y la vieja. Acuérdate quién era yo antes. Por algo me voy a salir de la iglesia. Y la vieja. Cuernudo a lo mismo le dice. Pues acuérdate quién era yo también antes. Y a ver que cómo nos toca. Aunque no disipline. Pero pues. A ver que cómo nos toca. Particón el diablo. Entemoníados. Acuérdate quién era yo antes. Hermana. Hermano. Y a mí qué me importa quién era usted antes. Si antes fue Rambo. Fue Brulí. Fue Bandán. Olvídese del pasado. De modo que sean todos en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas llegan ya a pasar. Y aquí todas son. Esa prueba. Olvídese del pasado. Y demuestre que es luz. Demuestre que es luz. El apóstol Pablo. Le da un refuerzo. A lo que aquí está escrito en Génesis. De luz y tiniabas. Y en la segunda carta de Corintios. Capítulo 6. Versículo 14. Pablo refuerza. Este texto. Y dice el apóstol Pablo. No os unáis. En yugo desigual con los. Incrédulos. Porque qué compañerismo. Tiene la justicia. Con la injusticia. Y qué comunión. Tiene la luz. Con las tinieblas. Y qué concordia. Cristo. Con el diablo. Hermana. Si usted es cristiana. ¿Para qué tiene que estar buscando novios mundanos? Hermano. Lo que pasa que. El hombre ya me dijo. Hermano. Que si yo lo acepto. Él se va a volver cristiana. No seas brunca hermano hombre. Lo que quiere es jugar con tus sentimientos. ¿Aló? No hermano. Si es que en la iglesia. No hay chamaco a bonitos hermano. Por un narizón. Y mire hermano. Allá Dios me puso un ciervo. Que por el momento no es ciervo. Pero más adelante. Se va a convertir. Cuando te des cuenta. Te vas a estar parcinando. En la iglesia católica. Pior que te consigas un católico. Hay más probabilidad. Que si la muchacha es cristiana. Y se consigue un católico. Cuando se dé cuenta. La muchacha no está en la iglesia. Va a deparcinarse. Se la ganó. Se la ganó. Si usted es cristiana amiga. Que él tiene que estar buscando diablos allá afuera. Búsquese un novio cristiano. Pórtese como hija de Dios. Cuando usted le esté besando la boca a su novio. Haga de cuenta que le está besando los labios al diabo hermano. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si nosotros somos luz. ¿Por qué tenemos que estarnos mezclando con las tinieblas? Iglesia amada. Cada ovega con su pareja. Si usted es ovega. Búsquese un ovega. No pede un ovega. Buscarse un cabro. No. Si es ovega. Ovega. Si es cabro. Cabro. Sí. ¿Está bueno o no está bueno? Me dijeron dos horas. Y como yo estoy a disposición de los hermanos. Aguántate. Y si no le gusta pues. Desocupo. Solamente hay dos opciones. Luz o tinieblas. Sí o no. Cielo. Infierno. Y escojamos hermano. Otras dos opciones más. Ahí mismo en Génez es 1.27. Génez es 1.27. Para que miremos el plan perfecto de Dios. Alguien dirá. ¿Cómo no vino la hermana? Este mensaje es para la hermana. Deje la hermana. Usted ya vino. No era para él. Para usted. Que así dice la gente hermano. ¿Cómo no vino la hermana? Ese mensajero para él. Grábalo Mauricio. Grábalo y se lo pasas. 1.27 de Génesis. ¿Estamos? Y creó Dios a nombre. A su imagen. 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 Imagen de Dios. ¿No? Luego dice. Varón y hembra. Nos. Dios. Solamente hizo varón. No vaya a decir usted. Es que me hizo macho. Macho no es usted. A usted Dios lo hizo hombre. Los machos son aquellos animales trompudos. Cabezones. Panzones. Oregones. Usted no es macho. Usted es hombre. Hay mujeres que dicen. No. Yo soy la macha. Mar y macha. Le creo que es usted. No. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre. Hagamos ese ejercicio. Para que no se canse de estar con las manos así. Los hombres. Levanten la mano. Los hombres. Miren. Si hay un hombre que está a su lado y no levanten la mano. ¡Para que limpias que levanten la mano! Las mujeres levanten la mano. Cuidado un hombre levanten la mano. Una cachetada hermano. Para que la baje. Hombre. Y mujer. ¿Dónde tenemos un poquito de problemas? Dios en el momento que crea. O hace la creación. Es tan perfecto que hace al hombre. Y a la mujer. Y en Deuteronomio 22.5. Aunque en ese momento no había ropa. Como la que hoy usamos. Pero como Dios es escatólogo. Es decir. Dios conoce el futuro. Sabía lo que iba a acontecer en el futuro. Sabía lo que iba a pasar en el futuro. Dios tenga una palabra y dice. Que el hombre. No se pondrá la ropa de la mujer. Ni la mujer se pondrá la ropa de él. ¿Para quién son los pantalones? No, no, no. Usted le abre sin miedo hermana. Si usted se pone pantalón. Marimacha. Pero usted no tiene por qué ponerse pantalones. Usted es mujer hermana. No hermano. Es que aparte el pantalón de mujer. Y aparte el pantalón del hombre hermano. Va a ser gente bien loca hermano. No, es que aparte el pantalón de hombre. Y aparte el pantalón de mujer. Pues eso si no lo sabía yo. Entonces si hay pantalón de hombre. Y pantalón de mujer. Entonces también hay vestido de hombre. Y vestido de mujer. ¿Hay? ¿Hay? No, no, no hermano. Yo, mi hermano. Desde la vez pasada que usted vino. Yo el día de la hermana. Ya no uso pantalón. No usa pantalón. La felicidad. Pero porque sigue siendo sinvergüenza. Que usted no se los pone. Pero a su niña. Bien que le pone los pantalones. Viejas de sinvergüenza. Viejas de sinvergüenza. Y se lo digo con amor hermano. Que tú no lo sabías. Y miren que lindo se mira el niño. En pantalón. Puro varoncito. Por ahí estaba la nena. La que estaba ahí arriba. Vestidito hermano. Que chula hermano. Levante la mano. Las viejas sinvergüenzas. Que le ponen pantalón a su niña. Le vamos a pedir una reprendida. En el nombre de Jesús. Una sincera. Alegras de sinvergüenza. ¿Por qué le ponen pantalones a su niña? ¿Qué le pidió usted a Dios? ¿Niña o niño? No hermano. Es que la niña no sabe. Es cierto. La niña no sabe. Cabezona. Pero usted sí sabe. Usted sí ya sabe. No. Si hubiera sabido. No. Mejor no hubiera llegado. Ya vieron. Dios sabe por qué la trajo. Porque por su culpa. Están hablando del evangelio hermana. Es cierto. ¿Cómo usted mañana. Va a querer reprender a una hermana. Que usa pantalón. Si usted misma le está poniendo los pantalones. A la nena. ¿Con qué cara usted va a reprender? Lo que le van a decir es. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Para que puedas ver. La paja que está en el ojo de tu hermano. Antes de reprender el pecado. Primero pongámonos a la brecha. Primero vivamos la palabra. Primero seamos luz. Para que la mente no tenga. De qué murmurar. Del santo evangelio. Vista a su niña. Como niña. Vista a su niño. Como niño. Y si usted mi hermano. Le gusta que su mujer. Porque hay hermanos que dicen. No hermano. Es que. Mire mi esposa usa pantalón. Solo para dormir hermano. Solo para dormir hermano. Es que. Mucho. Luego mucho mosfie. Cuando le pican las patas hermano. Como que mucho. No sabe que. Solo para. Mire hermano. Si usted diga que su mujer se ponga pantalón. ¿Sabe que? Véngase mañana usted con falda para la iglesia. Si usted. Consiente. Que su esposa se ponga pantalón. Hermano. Usted no sirve ni para vender tamales hermano. Porque usted es el hombre de la casa hermano. Usted es la cabeza de la casa. Mire hermano. Hace unos días me tocó algo fuerte hermano. Yo tengo mis muchachitas hermano. Ya grandes. Ya me quieren hacer suegros. Pero. Todavía no. Y allá andan hermano. Los caminantes detrás de mis hijas hermano. Y. Pero de repente pues. Yo miraba como que la ropa de mis hijas ya. Como que ya no era adecuada para ella. Y luego miraba. Porque todo hombre tiene derecho de ver a su esposa. Mija. Esa falda ya no es para ti. Mija. Como que ya se te marca hasta el calzón. Mija. No. Esa falda ya no es para ti. ¿Cierto o no cierto? ¿Tenemos ojos o no tenemos ojos? Sí. Entonces yo pues. Ya le había dicho a mi esposa. Mira ciertas faltas como que no son para ti. Esos vestidos como que no son para mi hija. Pero no me hacían caso hermano. Hasta que un día. Fuimos a visitar a unas personas que ni cristianas son. Y mire hermano. Empiezan a pegar una reprendida. Hermano. Y yo sentí que me agarraban de las orejas. Y que me jalaban el pelo. Y yo me retorcía. Y yo dije. Ándale. Ándale. Aguántate. Ya está llorando. Y mira. Solo salí de esa casa. ¿Qué cree que hice? Me voy para la casa. No iba bravo. No iba bravo conmigo mismo hermano. Porque yo el culpable de que estaba pasando. Agarro la ropa de mi hija. La que ya no era para ella. La meto entre un costal. La ropa de mi esposa. Que ya no le quedaba. Ándale entre un costal. Agarro ese costal. Y aprendele el lumbre. Nada que quites. Se lo prenda de juego. Va usted a su casa. Y si hay pantalones de su nena. Prenda de juego esa basura. No regale algo que es basura del diablo. Si va a regalar algo. Regale algo que es decoroso. Para con Dios. Nosotros somos hombres. Somos cabezas. Somos siervos de Dios. Y la gente. No está interesado. En lo que tú predicas. La gente está interesado. En lo que yo hago en esta tierra. Y que a mí que dice todavía. El demoniado mareo. Mira. Te compré esto para que te voltee las pestañas. Ya. Mira esas sonrisas. Como que dice. ¿Esto qué me habrás dicho? ¿Hombre o mujer? Yo me dije a mi hermana. Que se bautizó ayer. ¿Cómo se llama hermano? Hermana Mierda. Mierda. Lloraba que no quería bautizarse. Porque decía que. Pues que no se hacía. Ya va a poner pan. Falta que pues. Estaba acostumbrada solo a los pantalones. Y hermanos. Es una gran verdad. Pero cuando la palabra convence. La palabra convence. Y cuando de repente la vimos vestida como una sierva. Creo que muchos fueron y la felicitaron. Y a pesar que es una hermana. Que está dando los primeros pasitos en el evangelio. Y se ve el cambio. Y se ve como tiene el deseo. Pero hay hermanas que ya son viejas. Van a estar en la iglesia. Y en su ropero todavía tienen sus chorecitos. Allá en su ropero. Sus pinturitas para la trompita. Un supar de hermanas. Que usted no se ponga aretes. Usted no es marrana. 11.26 de Proverbio. Dice que solo a los marranos les ponen aretes en el ocijo. Si usted se anda poniendo aretes. Espíritu de marrana tiene usted hermana. Ay es que la nenita. Como es peloncita. Para que miren que es nena. Le pongaselo usted en la nariz. De que está le molestando las orejas a la nena. Gloria a Cristo. Ya le paramos ahora. Seguimos. Es que yo. Miren hermano. Por rato siento que se para. Ey viejo me aquí. Si que te importa. Hay gente de mano que se aguante. Pero esta palabra va a marcar la diferencia en tu vida. Esta palabra te va a sellar para toda tu vida. Entonces ya tenemos que Dios solamente tiene. Si, no. Hombre, mujer. Luz o tiniebla. Cielo o infierno. Una más, una más. Deuteronomio 11.26 Deuteronomio 11.26 Ya viste de la hermana y de la mujer. Yo te dije que no le pusiera los pantalones. Mientras de Dios se criticó del pastor Calas Rivas. Pero por tu culpa estuvo bien que te hayan regañado. La culpa fue de los dos sin vergüenza. Es que mi hermano. La abuelita le regaló los pantalones. Mande al diablo a la abuela. A su niña vístala usted como sierva. No deje que su abuela esté vistiéndola. No es que la abuela le regaló un pantalón. Pues mande al diablo a la abuela. ¿Y quién tuvo esos niños? ¿De quién son esos niños? ¿De la abuela o suyos? No, pero es que mi abuela. Deje a esa abuela. Usted vista a su neta. ¿Estamos oyendo abuelas? Si le van a comprar ropa a la nieta. Salga por favor. Vestido. ¿Sí? Y si usted es marimacha. Pues póngase usted los pantalones. Y deje estar molestando a las niñas. Ándale. 11.26 Deuteronomio. Dice. Dijo mi hermano. Hermano. ¿Usted por qué predica bien? Bravo hermano. Pues no me voy a estar relleno. Si no, no me van a creer hermano. De ahí se quiere que nos rellamos después del mensaje. Dice. 11.26 He aquí y lo pongo hoy. Porque el mañana no existe. Hoy. Delante de vosotros. ¿Qué dice? La bendición y la. Otra dos opciones más. Aquí es indiscutible. Esto hermanos. Es indiscutible. Solamente la bendición o la. Ya depende de usted si quiere ser bendito o quiere ser maldito. Eso depende de usted. Es obvio que si ahorita pregunto. ¿Quién quiere más bendición? Todo el mundo quiere bendición. Pero no se trata solo de decir yo quiero la bendición. ¿Qué dice la Biblia? Sigue leyendo conmigo. 11.27 11.27 La bendición. Si oyes los mandamientos. De Jehová tu Dios. Que. Vuestro Dios. Que os prescribo. Miren para acá. Ahora si saben cuál es la bendición. Ya no le pongan pantalones a su niña. Ya no se piente usted la cara. Si tiene aretes. Vaya a tirar esas basuras. Si tiene pantalones. Usted hermana. Vaya a tirar esas basuras. Sea obediente la palabra. Y la bendición. Le va a ir. Veintiocho. Y la maldición. Si no oyes los mandamientos de Jehová. Vuestro Dios. Dios. Apartales del camino. Que Dios ordenó hoy. Para ir en voces de dioses. Ajenos que no. Habéis conocido. Bendición. O maldición. Fíjense hermanos. Que esto es. Una gran tristeza. Que hay gente. Que hoy exactamente. Escuchó esta palabra. Pero no la va a obedecer. Hay una palabra bien fuerte. Que le parece. Si me acompaña. No se preocupe. Ya vamos terminando. Salmo 109. Versículo 17. Un par de minutitos más. Y terminamos. Salmo 109. Versículo 17. ¿Lo entienden? 109. Versículo 17 dice. Amó. La maldición. Y esta. Le sobrevino. Y no quiso la bendición. Y ella. Se alejó. Pero como es que la gente. Ama la maldición. Usted cree que. Lo que da a entender aquí. El versículo. Es que la gente dice. Yo quiero ser maldito. 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 No. Entonces como que la gente. Ama la maldición. Que es lo que Dios. Quiere dar a entender. Que todo lo que es desobediencia. Te trae. Maldición. Y lo que la gente. Si ama. No es el ser maldito. Sino lo que ama. Es la desobediencia. Y la desobediencia. Como pago le trae. Maldición. Aquí hay gente. Que Dios ya le dijo. Que no haga. Lo que está haciendo. Y lo sigue haciendo. También hay gente. Que Dios ya le dijo. Que haga tal cosa. Y no lo quiere hacer. También está. Desobedecido. Hermano. Dios solo le pone. La bendición. Y la maldición. Lo hemos gritado. Cuantas veces. No necesitamos. Estar. Predicando. Tema. De prosperidad. De bendición. De aquí. De allá. De esto. Y de lo otro. No. Hemos entendido. Que es la obediencia. La que nos trae. La bendición. Dice. Deuteronomio. 28. 1. Acontecerá. Que si oyes atentamente. La voz de Jehová tu Dios. Para obedecerlo. También dice Jehová tu Dios. Te exaltará. Sobre todas. Las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti. Todas. Estas bendiciones. Y te alcanzarán. La bendición no se busca. No se alcanza. Cuando somos. Obedientes a Dios. Aunque estés en la cocina. Aunque estés en el baño. Aunque vayas donde vayas. Te alcanza la bendición. He escuchado predicadores que dicen. Arrebata la bendición. Pelea tu bendición. Mentira. La bendición no se alcanza. Como pago. A la obediencia. Ven, gloria a Dios. Algún día lo vas a experimentar. A veces necesitas. Hermano, yo no sé cuántas veces le ha pasado. Pero hay veces que nos hace falta un peso en la bolsa. Si usted no ha experimentado eso. Siéntase de hecho sí. Pero los que hemos experimentado. No tener un peso en la bolsa. Y ver que los niños del vecino están comiendo. Por eso mire para acá hermano. Deje de estarle traiendo comidas a los niños a la iglesia. Aprenda usted a respetar. Usted ya está vieja hermano. Ya está viejo. ¿Cómo quiere que se le hable? A Chico se le trae comida a los niños. ¿Sabe por qué? Porque hay niñitos que no tienen pero ni un peso para comprar un dulce. Y cuando ven que los niñitos están comiendo. Empiezan a hacer derrinche. Se lo digo por experiencia. Y yo lo he experimentado cuantas veces en mi vida. Aunque la gente me ve elegante. No hermano. Esto me lo regala la gente. Hermano. Pero mire. Yo he experimentado muchas veces no tener un peso en la bolsa. Déjeme decirle que es triste no tener un peso en la bolsa. Pero hermanos. He aprendido que cuando eso pasa. Lo único que hago es doblar rodillas. Y he conocido que Dios es el dueño del oro y de la plata. Que tú no necesitas estar poniendo caras onzas. No necesitas estar poniendo caras tristes. Es Dios quien manda a las personas. Y cuando tú te das cuenta te dicen. Ten aquí hay 50 pesos. Aquí hay 100 pesos. Ese es el Dios a quien le servimos. Que lo único que Él quiere es obediencia. Esto viene por añadidura. En varias ocasiones me ha pasado. A veces me quedo sorprendido. Hace unos días pude experimentar algo precioso. En Guatemala. Para gloria y honra de Dios. Yo me subo a los autobuses a predicar. Me pago en los mercados. Donde quiera me pago a predicar. No soy predicador solamente de púlpito. Donde quiera que Dios me ponga y predico hermano. Y ese día. Subí a un autobús con la intención de predicar. Pero no prediqué. Porque iba un hermano predicando. Y yo dije pues bueno ya. Pues que predique él. Yo me quedé atrás del autobús. Escuchando el que sabe que el hermano iba predicando. ¿Qué cree que pasó? El hermano terminó de predicar. Y cuando el hermano terminó de predicar. Se sentó. ¿Y qué cree que se pasó? La gente se levantó. Y me llevaron a mí las ofrendas. Yo dije. Pero fue él el que predicó. No. Esto es para usted. Esto es para usted. Y la gente que estaba aquí alrededor. Era gente que siempre me aborrecía. Y cuando se dieron cuenta de eso. Dijeron. Oye. Pero si tú no predicaste. Las bendiciones no se buscan. Las bendiciones nos alcanzan. Aunque usted lo quiera. Ahí va la bendición detrás de usted. Solamente aprenda a bendecir a Dios. Sea obediente a la palabra. Si Dios le dice que no lo haga. No lo haga. Si Dios le dice que no lo haga. Hágalo. Y genera la bendición de Dios. Voy terminando con esto. En Mateo capítulo 7 versículo 13. Hay otras dos opciones. Si usted lee Mateo 7.13. Su Biblia dice de esta manera. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y espaciosa el camino que lleva. A la bendición. Y muchos. Son los que van por él. Pero angosta es el camino. Perdón. Ancha es la puerta. Y angosta es el camino. Perdón. ¿Aca lo hicieron? Estrecha es la puerta. Y angosta es el camino que nos lleva. A la vida eterna. Y pocos son. Los que la ven. Dos puertas. Dos caminos. Esas dos puertas. Esos dos caminos. Tienen un final. Déjenme que se lo diga así. Si usted quiere lo busque en su casa. Dos puertas. Dos caminos. En el primer libro de la Biblia. Que es Génesis. En el capítulo 4. Versículo 6. Cuando Caín mata a su hermano Abel. Dios le dice estas palabras a Caín. Caín. El pecado está. A la puerta. Si. En Apocalipsis 3.20. Que es el último libro de la Biblia. Dice Jesús. He aquí. Yo estoy. A la puerta. Es decir. Que son dos puertas. El pecado. Está en una puerta. Y Cristo. Está en la otra puerta. Pero usted. Es el que decide. Aquí. Usted le va a abrir la puerta. Si el pecado. O a Cristo. Si hoy. El diablo. Ha entrado a su casa hermano. No culpe a nadie. Usted. Es quien. Me ha abierto las puertas al diablo. ¿Acaso no dice la Biblia. Resistir al diablo. Y él es el que huirá de vosotros. No es que el diablo. Entre la casa. Si muchas veces entra. Porque nosotros le damos. Que él entre la casa. Pero termino con esto. Mañana. Aunque a usted no le guste. Habrán dos vidas eternas. Y me gustaría que leamos ese versículo. Para cerrar este mensaje. Evangelio de Juan. Capítulo 5. Versículos 28. Y 29. Juan 5.28 ¿Lo tienen? Y no os maravilléis de esto. Porque vendrá hora. Vendrá todavía no hay nada más ahora hermano. Vendrá hora. Cuando todos. Los que están en los sepultos. Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno. Saldrán a resurrección de. Vida. Más los que hicieron lo malo. A resurrección de. Vida. Yo le pregunto una vez más. ¿Y usted qué quiere? ¿La vida eterna? ¿O la guandenación eterna? Si ya escogiste ser en el camino angosto. No te salgas de ahí. En el camino angosto. Vas a llorar. Vamos a sufrir. Vamos a padecer enfermedades. Mire para acá hermano. Si usted cree que venir al evangelio es garantía de que no va a sufrir, no va a llorar, no va a enfermar. No, no. Lo engañaron hermano. En el evangelio. No lo digo para asustarlo. Pero es donde más se llora. Es donde más sufres. Es donde. A veces la gente a quien tú le extiendes la mano. Es la gente que al final. Te clave el puñal. En el evangelio. También te vas a enfermar. En el evangelio. También te vas a quedar sin dinero. Aunque sin comida. No creo que te quedes sin comida. Porque Dios dijo en una ocasión. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni ninguna de mis simientes que me hendíe. Un pedazo de pan. En el camino ancho. Tú puedes hacer lo que tú quieras. La mujer se puede pintar el pelo. Se puede cortar el pelo. Se puede quitar la ceja. En el camino ancho. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Pero dice la Biblia. Que hay caminos que al hombre. Le parece el recto. Pero su final. Es un camino de muerte. En el camino ancho. Solamente vamos. Los santificados. Los justificados. Los que aquí. Hacemos la voluntad del Padre. En aquel día. Jesús nos dirá. Siervo fiel y bueno. En lo cuento fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra. Al gozo del Señor. Ahí vamos. Los que vamos. En el camino ancho. Póngase de pie. Póngase de pie. No se salga de ahí. Manténgase. Manténgase. No tire la toalla. No, no, no. Manténgase hermano. Manténgase. Camina, camina. Porque a lo mejor te queda más poco tiempo. Y como dijo Pablo. Nuestra salvación. Está más pronto. Que cuando empezamos. No te detengas. No te detengas. Vale la pena. Si estás en el tiempo de llorar. Sigue llorando. Pero ya viene el tiempo de reír. Si estás en el tiempo de sufrir. Sigue sufriendo. Pero ya viene el tiempo de gozar. No te detengas. No te detengas. Por más duro que esté el Evangelio. No te apartes. Porque más duro. Si te apartas del Evangelio. Porque ya Dios no podrá pelear por tu vida. Padre. Muchas gracias. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias. Dios de los patriarcas. Dios poderoso. Torre fuerte. Castillo mío. Mi roca. Aquí confiaré. Gracias por este bendito pueblo. Gracias Señor Jesús. Porque esta palabra estoy seguro. Que quedará en buena tierra. Y que dará su fruto al treinta, al sesenta y al cien por uno. Y estoy seguro que de aquí tú vas a levantar guerreros Dios mío. Vas a levantar hombres que estén dispuestos Padre Santo a dar su vida. Por tu santo Evangelio. Levantarás mujeres con espíritu de Débora Dios mío. Mujeres guerreras. Mujeres valientes. Levantarás una descendencia poderosa Padre. Y es más, se cumplirá tu palabra en estos tiempos Padre. Esa palabra que en los últimos tiempos derramará de tu Espíritu. Sobre toda carne. Sobre niños y niñas. Y estoy seguro que de aquí tú vas a levantar niños. Niños Padre Celestial con la llenura de tu Santo Espíritu. De estos niños vas a levantar predicadores. Vas a levantar evangelistas. Vas a levantar profetas. Vas a levantar maestros. Vas a levantar pastores. Levantarás una descendencia poderosa. Aquí en Naranjal Padre Celestial. Tu gloria Padre bendito será indiscutible. Acá Padre bendito. En México. En Córdoba. Veracruz. En Puebla. En Tlaxcala. Tu gloria Padre Celestial. Será indiscutible Padre Celestial. Gracias por este bendito pueblo. Que ha demostrado su amor, su cariño. El aprecio al ministerio, a mi persona. Gracias. Bendiga los ministerios. Bendiga los matrimonios. Bendiga los negocios. Bendiga la familia. Bendiga los animales. Bendiga sus trabajos. Bendito serás en tu entrar. Bendito serás en tu salir. Bendito lo que tus manos tocaren. Y bendito lo que en la planta de tus pies pisaren. Muchas gracias Padre Eterno. Así te pido que limpies el camino. Y que me retornes con esa paz. Y esa bendición. En el nombre de Jesús. Muchas gracias Padre Eterno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.